Hola, empezamos aquí un live en Instagram muy especial, este es muy bonito porque ¿por qué es este especial? Pues bueno, si es que no lo estáis viendo ya aquí, que muchos de vosotros ayer ya estabais destacando todos los días que llevábamos. ¡Hola, Elena Uca! ¡Qué bueno! ¿Qué tal? Una ocasión para juntarnos aquí. De verdad, oye, enséñame tu catch, ¿cómo lo has hecho? Mira yo cómo he hecho el mío, por favor, con una escalera en casa, como tenemos las vidas en construcción, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, que no gastas en tu casa, que ya es algo. Desde luego. Muy bien. Bien, ¿verdad? Sí, genial. Así todo el mundo sabe de qué va la movida. Eso es. Bueno, ¿qué tal que vas los 21 días ya de confinamiento? Ostras, es que me estás pillando en un día tela. Quiero ser positiva, quiero ser positiva. Ya, es que, joder, son muchos días. Algún día de bajón tenemos todos. Sí, no. Oye, me están diciendo por ahí que algo está en negro. ¿Tú me ves bien a mí? Yo te veo muy bien a ti. Yo te veo bien, perfecto. Ah, y nos oímos bien, ¿verdad? Sí. No, pues los 21 días. ¿Cómo están yendo los 21 días? Yo creo que al principio, la primera semana no estábamos todos muy asustados. Yo la pasé con mucha ansiedad la primera semana, como angustiada. Y luego la segunda, la semana pasada, ya empecé como a organizarme. ¿No te pasaba a ti también en los 21 días? Que cuando llegaba el día 21 ya estabas organizada y entonces era cuando te ibas a casa. Sí. Los peores días eran los primeros, siempre. De hecho, yo recuerdo la primera noche nunca dormía. Me levantaba el día siguiente con la sensación de no haber dormido nada. Siempre era la peor noche. Ya. Y luego poco a poco nos vamos... Bueno, los psicólogos dicen eso, ¿no? Que necesitamos mínimo 21 días para adaptarnos a una situación muy nueva, ¿no? A una nueva vida. Espera, que me dicen que estoy borrosa. Voy a frotar un poco la cámara a ver si es que así se ve un poco mejor. Muy bien. Bueno. Bueno, también es que los Wi-Fi están funcionando como funcionan, ¿eh? Oye, claro. Es que estamos todos metidos en redes ahí. Ya. ¿Verdad? Sí. Pues esto... Sí, yo también noto, ¿eh? Que ahora, por ejemplo, lo llevamos mucho mejor en casa. La peor semana fue la primera. Claro. Sí, sí. Y ya luego empecé con la rutina del cole de la niña. Ya como que nos organizamos, empezamos a hacer deporte y ya mucho mejor. O sea, ahora no me están pasando los días. Van pasando los días y ni me entero, la verdad. ¿Está haciendo la nena clase por internet o qué? Sí, sí. Ojo, qué bien. Sí, sí. Hace, bueno, ha dado un ratito, ¿eh? Pero le ponen algunos vídeos en alemán y tal. Y bueno, pues se hace un poco de... Algunas fichas, se conecta a vez en cuando con la profesora, habla un ratito. Bueno. Qué guay. Los míos es que son más pequeños. Los míos es que están en P3. Entonces, yo incluso escribí al cole y les pregunté, oye, decidme si hay que hacer algo en casa, ¿sabes? Y cuál es lo ultra básico que tendrían que aprender en este curso. Y me dijeron, ¿qué va? Si es que se trata de estar presencialmente ahí y que descubran su entorno. Digo, pues no sé si es el mejor contexto para que descubran su entorno, ¿sabes? Tomándomelo con humor. Yo veo que la gente que dice, no, los niños que tienen que salir a la calle y tal. Yo, por lo menos, mi experiencia, la mía tiene seis años y yo veo que está encantada. O sea, no echa de menos la calle. Así, por lo menos que sea muy evidente, ¿no? Así como la primera semana sí que vi que le costaba más, que estaban más pendientes de nosotros, muy encima, todo el día teníamos que estar con ella. Ahora no. Ahora ya tiene su rutina y se organiza bien. Y yo creo que con estar con nosotros, ella ya está bien. Ya, eso es cierto. Es que los niños además tienen esa capacidad de normalizarlo todo, ¿no? De vivir el aquí y el ahora todo el rato. No sé, yo por suerte en mi casa tengo un patio. Un día de estos los voy a enseñar y nos ha dado la vida. O sea, nos ha dado la vida que los niños puedan salir a tomar, a que les pegue el sol, ¿sabes? Es un patio pequeñito. No tiene mucho, pero claro. Y que pueda, poder jugar a pillar, ¿sabes? Al escondite, no sé, cosas así. Y al final... Como tienes dos, al menos se juegan entre ellos. Sí, es verdad, ¿eh? Yo muchas veces lo pienso, que ha sido muy duro los primeros años. Tener mellizos así de golpe y sobre todo de cero hijos a dos ha sido bestial. Pero ahora es una ventaja en muchas cosas. Es verdad que ellos hacen mucha compañía, se cuidan, juegan entre ellos. Entonces está muy bien. ¡Ay, te veo mucho mejor ahora! ¡Qué bien! ¿Y qué será? Porque me dice que Adela no se te ve bien, pero ¿por qué no? No, ahora ya sí. Se acaba de colocar la imagen. Te veía más pixelada antes, ahora te veo fenomenal. ¡Muy bien! ¡Fenomeno! ¡Qué bien! ¡Jo! Y estamos lejos, ¿eh? Yo estoy en Barcelona. ¿Y tú? Sí, y yo estoy en Ghecho, en el País Vasco, aquí donde vivo, sí. ¿Se parece esto a alguno de los...? Lo veo desde casa, pero no lo puedo, no lo puedo tocar. Bueno, por lo menos lo hueles. Solo lo huelo, sí, un poquito. Ya, es como doble encierro. Tener el andamio, ¿sabes? Que no te da ni el sol. Te preguntaba si esto se parece a alguno de los 21 días que tú hiciste. ¿Se parece esto en algo? Nada, ¿verdad? No, qué tal. Pero a pesar porque estás en tu casa. Es una diferencia bestial. Nada que ver, nada que ver. Y luego, no sé, ya sabes, siempre teníamos una cámara encima. Si no era el equipo, pues estabas tú pendiente de grabar cosas. Ya. No, no, no. Para mí no tiene nada que ver. La sensación de relajo que tengo ahora, a pesar de que también tengo cierta ansiedad, ¿eh? Sobre todo, más que el encierro en sí, que lo lleve mejor o peor, me preocupa luego las consecuencias. ¿Cómo va a afectarnos esto a nivel laboral? Claro. ¿Cuánta gente se va a ver afectada? ¿Hasta cuánto? Claro. La reforma que la tengo parada ahora mismo, no sé tampoco cuánto vamos a reanudar. Yo estoy también a medias, ¿eh? Mi reforma no la tenía terminada del todo. O sea, nos vinimos a vivir, pero había cosas todavía y ahí se han quedado. Tengo un grifo que gotea y no sé qué hacer. Digo, ¿qué hago? ¿Esto es urgente o no es urgente? ¿Puedo estar tres meses con un grifo goteando, cerrando la llave de paso cada dos por tres? Hace un tutorial de esos de YouTube. Ahora quiero darme un tutorial. Pero es que ya he hecho el microcemento con un tutorial, ¿sabes? Ah, ¿ya lo hiciste tú? Bueno, bueno, esto es un despiporre. Esto es demasiado. O sea, por cagadas que hemos cometido unos, luego los otros y tal, al final de repente nos hemos encontrado aquí confinados y es como, ¿hay que hacer esta pared? Pues no va a venir ya. O sea, estamos todos confinados. Bueno, pues que nos diga cómo lo tenemos que hacer y lo hacemos nosotros. Muy fuerte. Por eso estás ya en tu casa, ¿no? Sí, 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 eso sí. Es muy importante. Sí, pero que... Y además veo que te ha quedado muy chula también. Yo lo que vas enseñando veo que te ha quedado súper chula. Sí, estamos contentos. Estoy contenta, la verdad. Pero vaya que es digno de grabar, ¿eh? También las vicisitudes estas de tener una casa en obra así que te pillo el confinamiento. Ya te digo. Esto es tela. Vaya tela. Ya te digo. ¿Laboralmente te ha afectado esto también a ti? Pues sí, porque estábamos con un... Estaba con un proyecto nuevo, justo un programa que habíamos empezado a grabar dos semanas antes de que empezara el confinamiento y nos ha dado tiempo a grabar dos capítulos. Pensábamos grabar trece semanas del tirón y solamente hemos podido grabar dos. Pero espero que ahora en cuanto termine el confinamiento y pueda volverse la productora a armar para ya contratar de nuevo a la gente. Y claro, todos han ido a por un ERTE, todos están en sus casas. Porque la producción paraba, no podíamos adelantar en nada, ¿no? Porque al final lo que nos quedaba por hacer era ya cerrar las grabaciones y grabar. Entonces se tuvo que suspender todo y esperamos que cuando termine esto podamos retomar. Así que bueno, con inquietud, ¿sabes? Porque al final estás ahí como inquieta, aunque en principio está todo bien. Pero sí, 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 estamos aquí parados todos. Y como no sabemos cuándo se va a retomar. Pues a mí me ha pillado en un momento un poco extraño porque había terminado los rodajes que teníamos que entregar. Justo la semana antes del confinamiento acabamos el último rodaje. De hecho, todavía estamos en el montaje del último reportaje. Pero claro, era justo el momento de prorrogar temporada, ¿sabes? Y también teníamos nuevos encargos y nos ha pillado ahí en ese impasse que ahora mismo dices, bueno, ¿y qué haces? O sea, ¿presentas el nuevo proyecto ahora? ¿Presentas la nueva temporada? ¿Tiene esto sentido? Yo creo que además también en Mediaset estas semanas son de supervivencia un poco, ¿no? O sea, de adaptar toda la programación a un confinamiento es titánico. Y la verdad es que se está, o sea, todos los profesionales de todos los sectores, pero claro, obviamente, supongo que tú igual que yo estamos pendientes del audiovisual. Y es alucinante la reconversión del sector en 24 horas. Sí, es impresionante, impresionante. La cantidad de programas que están surgiendo de gente que lo hace desde casa, entrevistas desde casa, es alucinante. La capacidad, la creatividad que tenemos cuando nos vemos contra las cuerdas, ¿verdad? ¿Quieres contar algo del nuevo proyecto? Porque está diciendo la gente, ¿contar algo del nuevo proyecto? Pues no puedo contar nada porque todavía no se ha anunciado. Ya sabes que hay que esperar a que la cadena decida cómo y cuándo. Ya, claro. También es un poco pronto. Todavía hasta otoño, por lo menos, esto no va a ver la luz. Así que todavía es un poco pronto. Te puedo decir que estoy grabando un nuevo programa que me hace mucha ilusión. Bueno, como todos, ¿no? Pero este la verdad es que me hace especial ilusión porque es un tema que me interesa mucho ya desde hace muchos años. Y en el que estoy muy cómoda, me veo como súper, vamos, como pez en el agua en este programa. Así que, bueno, espero que pronto pueda contar más cosas. Pero ¿de qué es? Dicen, bueno, pues es de temas de aquí, de que nos afectan a todos. De temas que nos afectan a todos y que va a tener una parte de información, una parte de entretenimiento y una parte en la que vamos a poder aprender también para hacer de este mundo un planeta un poquito mejor. Oh, qué guay. Oye, dice la gente, ya empieza la gente a hacernos preguntas. Sí. ¿Vamos al lío? Venga, yo tengo como un test de preguntas top 21 días. Vale, vale. Porque he estado fijándome que alguna gente ha hecho así preguntas este día atrás, desde que publiqué lo de que íbamos a hacer la conexión en directo. Entonces tengo algunas preguntas top que deberíamos responder las dos, ¿te parece? Sí, venga. Venga, vamos a ver. Vale, ¿cuál ha sido tu 21 días más duro? Vale. Yo digo la verdad, ¿eh? La gente se sorprende cuando respondo esta. Pero para mí, los 21 días más duros siempre me han costado mucho los de la gente millonaria. ¿Sí? No me digas. Te lo prometo. La gente se asombra un montón de esto. Pero es que, claro, la gente que tiene mucho dinero, pero mucho, mucho dinero, ¿eh? No estoy hablando de gente. No, no, estoy hablando de multimillonarios. A mí me ha costado mucho rodar con ellos porque están muy acostumbrados a que los demás estén a su servicio. Entonces era muy difícil sentirme cómoda y que ellos se sintieran cómodos sabiendo que yo voy allí pero no voy a hacer un panegídico tuyo. Yo no te voy a hacer un public reportaje. Tengo que hacer aquí un reportaje de la realidad. Y entonces era muy difícil mantener ese equilibrio entre no incomodarte pero al mismo tiempo conseguir algo real. No solo que me enseñas la parte bonita de las cosas, ¿sabes? Entonces a mí esto me ha costado siempre un montón y sin embargo las realidades más bestias tipo la mina, no sé, la chabola y demás, yo me sentía muy cómoda porque la gente era como muy sencilla y muy directa y muy transparente y muy clara. Entonces yo ahí me manejo muy bien y no me cuesta tanto, ¿no? Pero además, por ejemplo, en el que tu experiencia fue muy protagonista como el de los porros que encima luego tuvo también mucha crítica, ¿no? Que tuvo muchísima repercusión. ¿Eso no te afectaba? Sí. Al principio me molestaba muchísimo la crítica. Me parecía que era muy injusta. Y entonces la vivía con irritación, ¿sabes? Pero con el tiempo me fui dando cuenta de por qué ocurría eso. Y es porque la gente parte de premisas ya erróneas. O sea, parten de que mucha gente cree que es falso, por ejemplo, que estés 21 días o tiene una idea preconcebida de lo que tú eres, de cómo eres o tal. Y entonces llegan a conclusiones erróneas. Entonces al final yo decía, ah, bueno, entiendo por qué esta persona piensa lo que piensa, pero en realidad se está equivocando, ¿no? Y como que aprendía a aceptar que los otros pensaran de maneras diferentes y como, no sé, igual suena un poco soberbio, pero como perdonarles. Ya está, bueno, ya está, se ha equivocado, pues no pasa nada. ¿A ti te dolían o qué? A mí el primer programa en el de la chureca, que fui donde más, o sea, claro, todo comenzó como de cero a cien, ¿no? Yo venía de hacer programas de viajes, todo súper bonito, súper blanquito, todo maravilloso. Y de repente, pum, bueno, primero estuvo ese programa de fama que hicimos las dos, pero que eso fue más light, ¿no? Y luego fue la chureca. Y yo recuerdo una crítica que hubo a raíz de aquel programa en el que yo había hecho las cosas con toda mi buena voluntad, que fue demoledora. Y yo creo que para mí eso despertó como un gusanillo de inquietud dentro de mí, que prácticamente no me abandonó en todo el tiempo que estuve en 21 días. Igual ya que al final ya me daba un poco más igual, ¿eh? Pero siempre estuve muy prudente. Me daba como, me asustaba un poco. Claro, el juicio. Sí, el juicio, el escarnio más que el juicio. Porque cuando es una crítica constructiva, bueno, pues la aceptas y aceptas el que no puede asustar a todo el mundo, que hay gente que tiene distintas opiniones, ¿no? Pero cuando es un escarnio, ahí es cuando de repente te desequilibra en un momento, ¿no? Y encima eso, era el primero, el de la actualidad. Y la chureca es el vertedero, el primer programa que hicimos. Sí, sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo lo que he llegado a creer de esta gente que hace una crítica tan feroz y tan insultante, a mí me han llegado a insultar en algunas críticas, es algo tan visceral que a mí al principio me sorprendía muchísimo, pero luego como que, no lo sé, aprendí a aceptarlo, aprendí como que esto forma parte de la vida. Ya está, o sea, hay gente a la que nunca vas a poder cambiar, ¿no? Y como que es gente tóxica. Y luego también una cosa que me di cuenta una vez es que ellos creo que no se dan cuenta del daño que pueden hacer. Yo creo que es lo que lo hace intencionalmente. De hecho, hay críticas que tienen un interés detrás, ¿sabes? O sea, ya antes de ver el programa ya saben que van a hacer una crítica negativa porque esa es su misión, el hacer una crítica negativa para provocar tal o cual efecto, ¿no? Yo creo que hay determinadas personas que funcionan así. Sí, ¿tú crees que...? Yo, no sé, tengo la impresión de que no se dan cuenta de lo que duele una crítica así. O sea, que sí que pueden hacerla intencionalmente porque va a tener más clics o demás, ¿no? Pero me dan la sensación... Luego he podido tener la oportunidad de hablar con gente que previamente había sido bastante dura conmigo y demás. Y cuando me han llegado a conocer, como que se quedan medio parados, ¿sabes? Y ahí es cuando yo digo, hostia, ahora te estás dando cuenta de que, uff, esta tía no era tan imbécil como tú pensabas, ¿no? O tan fija o tan... A la cara ya todos somos tan valientes, ¿eh? Ya, eso también es verdad. A la cara ya es distinto. Sí. No sé, yo igual soy demasiado buenista, pero siempre pienso, es que lo hacen porque no se dan cuenta de que hace daño. Es una estúpida integral y así me va, ¿sabes? Pero bueno, no me importa, prefiero pensar bien. Ya, ya, ya. Pues mira, para mí los otros fueron el de la chureca y el de la cárcel. Ese me dio una envidia, me habría encantado hacer ese a mí, el de la cárcel. Fíjate que sería tremendo, ¿eh? Sí. A mí me hizo, o sea, me gustó mucho hacerlo, ¿eh? Pero el día antes de entrar en la cárcel estaba como si fuera mi primer programa. Yo decía, no puede ser que hayan pasado tres años y que esté hoy como el primer día. Bueno, vamos a hacer más preguntas, venga. ¿Cuál fue el que más rápido se te pasó? ¿El que más disfrutaste? Yo disfruté mucho del 21 Días a ciegas. ¿Qué? Sí, te lo juro. Ya, ya, yo soy muy rara. ¿Por qué? Porque aprendía muchas cosas muy rápido y a mí me encanta aprender. Claro, ¿también qué pasa? O sea, a diferencia de estar confinados ahora, ahora no sabemos cuándo vamos a salir. Entonces, yo, por ejemplo, lo vivo con angustia, pero sí que me preocupa, ¿no? En cambio, cuando yo estaba en 21 Días, yo tenía esta capacidad de hacer, bueno, es que solamente son 21 Días. Entonces, incluso mi realizador, Facu, me decía, oh, todavía nos quedan 15 días aquí cuando estábamos así en los temas más dramáticos. Y yo le decía, si solo quedan 15 días. Y se enfadaba, me decía, odio tu optimismo, estoy harto ya de este optimismo de tal, ¿no? Pero con la ceguera me pasó esto, o sea, que yo cada día de repente me enseñaban a hacer tortilla de patatas ciegas, de repente aprendía a doblar la ropa, de repente aprendía a caminar por la calle y me sentía como, me iba empoderando en esa limitación y lo disfruté. Y te voy a decir que incluso me llegó a dar pena el quitarme los parches el último día y tal. Te lo juro que lo viví como, ostras, ahora me gustaría alargarlo un poco más, porque ahora que ya me salía esto, ahora ya, oh, ya. No sé, es verdad que igual luego cuando te pones, lo vives de manera distinta. Pero a mí así de entrada me daba como angustia, pensar que vas a estar en un día sin ver, ¿no? Fíjate. Pensar que puedas sentirte así encerrado de repente ahí en esa oscuridad. No, yo mira, lo vivía así. ¿Y tú? ¿Cuál fue el que más disfrutaste? A ver, el que más disfrute, yo siempre digo que hay una diferencia entre el que más disfrutas por placer, por el placer que te produce hacer lo que estás haciendo, que fue el de 21 días haciendo surf. Estábamos en México en un sitio paradisíaco haciendo surf, que me encanta. La gente pues todo nos ha recibido de maravilla, como un maravilloso también. O sea, en ese sentido fue una gozada. Pero sí es cierto que luego el pozo de aprendizaje o el pozo de saber que has hecho un trabajo que es importante, que gusta, eran otros que eran precisamente los más duros también. Entonces, ahí hay una diferencia un poco, ¿no? Pero bueno, otro de los que disfruté mucho fue el circo. Y eso que me pilló cansada porque llevábamos algunos muy juntos, el circo lo disfruté mucho. Y también me encantó erotismo, que empecé como con miedo, porque decía yo, yo soy como muy pudorosa, ¿no? No me pongo desnuda en la playa ni nada de eso, soy así como más recatadita, digamos. Y de repente empezar el programa con vinil a Fonbismar, que me decía que me tenía que poner pezoneras, que me decía que era como un palo de una escoba, que tenía que ser más sensual. Y ahí aprender a ser sensual, de insultarte y tal. Y bueno, terminé aquel programa sintiéndome, bueno, bueno, como una beret ahí en el escenario. Lo disfruté un montón. ¡Qué guay! La verdad, sí, 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 estuvo guay. ¡Qué chulo! Era un buen formato, ¿eh? Era muy chulo, sí. Guay, la verdad. Era duro y había momentos que yo me acuerdo que decía, madre mía, o sea, mi vida, ¿dónde está? ¿Sabes? O sea, he abandonado mi vida y solo hago esto. Pero, ostras, yo no lo cambiaría por nada. Me parece que la verdad, a mí me sirvió, no sé, como para valorar lo que tenía tanto, de esos temas tan dramáticos que hacíamos y estás en contacto con gente que tiene la vida tan difícil que vuelves a casa y dices, ostras, tenemos una suerte. Y yo creo que estos días de confinamiento mucha gente también estará pensando eso, ¿eh? ¿Qué suerte teníamos antes cuando podíamos salir a la calle y vivir con salud, no? Sí. A mí una lección que me enseñó fue, por ejemplo, después de hacer el de 21 días de desahucio o cuando estuvimos en Noruega con los españoles que se habían ido por la crisis y así, me enseñó lo que te puede cambiar la vida en una vez y cerrar de ojos. Porque previo a eso, cuando hablas de gente o no escuchas casos de gente que se ha quedado en la calle y piensas, bueno, pues igual es gente que no ha sabido ahorrar o que no ha sabido hacer las cosas bien, pero cuando los conoces de primera mano te das cuenta de que realmente hay situaciones que son incontrolables o que te pillan en un mal momento, te llega una crisis en un mal momento y te pilla y te descoloca. Y yo creo que precisamente este confinamiento nos está demostrando que efectivamente eso es así, que de un día para otro las cosas pueden cambiar de una manera radical y que pierdas el control completamente sobre tu propia vida, sobre la estabilidad que creías tener, ¿no? Y sí, a mí esa es una lección importante que me enseñó el programa. Más preguntas, a ver. A ver, venga. ¿Qué? Dime, dime, házmela tú, va. Bueno, la típica pregunta que hace todo el mundo. ¿Tú hacías 21 días de grabación? Sí, sí, joder, sí, es que no se lo van a creer, es increíble. No, no, es que es muy fuerte. O sea, ¿cuántos años han pasado? A ver, estamos en el 2020. Para mí han pasado 12 años desde mi primer 21 días. Es asombroso que 12 años después todavía tengamos que ir diciendo que sí, que eran de verdad. Sí, 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 es flipante, es flipante. Incluso a mí... Yo confieso que, claro, yo te tuve a ti antes. Entonces yo decía, no, no, hace 21 días, es imposible, es imposible. No, no, cuando empecé yo decía, pero no me jodas que de verdad es la pera. Me parecía la pera. Pero es que además, yo, en serio, pero compañeros de... A mí me sorprendía mucho de compañeros de profesión. O sea, por un lado lo entiendo porque muchas veces se falsea lo que son los días y a lo mejor en un día de grabación luego se dice que son tres. Entonces, por una parte podía entender que hubiera compañeros que pensaran que no eran 21 días, pero por otro lado me sorprendía mucho porque si tú eres profesional de la televisión, algunas de las secuencias que nosotras conseguíamos de meterte hasta el fondo en cosas que normalmente no se pueden grabar. Entonces cuando tú consigues grabar eso, solo lo consigues porque llevas muchos días con esa gente. Efectivamente. Entonces a mí me sorprendía que compañeros míos de profesión no se dieran cuenta de que tenían que ser 21 días porque si no es imposible conseguir las cosas, las perlas de grabación que conseguíamos. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Que conseguías mimetizarte dentro de la familia hasta el punto de que no molestabas y de que ocurrían las cosas de manera natural porque ya formabas parte de ellos, no tenías que contar nada. Y que la cámara ya era parte del paisaje de allí, ¿sabes? Entonces llegaba un momento en el que tú sacabas la cámara y la gente estaba tan acostumbrada que efectivamente grababas la pura realidad, cosas flipantes. Entonces a mí, cada vez que los compañeros me decían, no, 21 días no eran, ¿no? Y yo decía, joder, no me lo puedo creer, pero, o sea, y además cómo le digo, cómo le convenzo, o sea, al final es un acto de creer. Sí, claro, al final es, bueno, pues nada. Bueno, y lo peor, lo peor eran críticos de televisión, o sea, señor, claro, que haga alguien el comentario en un bar, pues lo puedo entender, ya está, pues no son 21 días, es mentira, vale. Pero que un señor crítico de televisión te pongan una crítica, que es que esto es una pantónima, yo digo, pero bueno, ¿qué pasa si tiene este hombre? ¿Qué rigor es este? Por favor, qué vergüenza. Totalmente, claro, claro. Al final es un juicio gratuito. Claro. No se sabe ni de dónde. A mí me dio... Es que no solo el equipo de 21 días que pueda decir que no se han grabado 21 días. Hombre, por favor. A lo largo de 12 años de grabación que han tenido en este programa. Ahí está, ahí está. Y a mí me dieron ganas una época de hacer la crítica de los críticos de televisión. Te lo juro. Y decía, voy a hacer mi columna sobre la crítica de este imbécil, ¿sabes? Bueno, venga, va, ti, 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 ti. Y se la han diño, pero le dije, va, da igual, le vas a dar más publicidad y al final no... Pero es increíble. Pero sí, sí. Por supuesto que eran 21 días, joder, claro que sí. Venga, más preguntas. ¿Por qué lo dejaste? Hostia, se me está olvidando por qué lo dejé. Pero no, lo dejé por mi vida personal. O sea, lo dejé porque hubo un momento en el que estaba ya agotada y necesitaba recuperar mi vida, mi día a día. Yo tengo una amiga que decía, es que quiero poder ir al dentista. Y yo decía, te entiendo tan bien, porque el problema de 21 días eran 21 días de rodaje, pero además nos teníamos que adaptar un poco a cuando teníamos los personajes. Entonces tú pides cita al ginecólogo y cuando te llega el día de ir al ginecólogo tú estás rodando siempre. Había un punto ahí de esquizofrenia en la agenda y de caos en la vida que fue como, ostras, iría bien descansar un poco y hacer otro formato. Y yo tuve la inmensa suerte de que pudimos empezar a hacer el Conexión Samanta, hacer ese salto y ya te incorporabas tú a 21 días y la aproveché y dije, sí, sí, hagámoslo. ¿Y tú? Pues yo, porque estaba de 7 meses cuando hice el primer programa. Vaya tela, tía, rodar, rodando de 7 meses, me quiero morir. ¿Y qué tema era? Es que el último programa se alargó mucho, o sea, incluso grabamos más de 21 días porque tuvimos muchos problemas y yo veía que no terminábamos y no terminábamos. Y decía, Dios mío, que voy a dar a luz aquí, en mitad de la casa de alguien. No podía ya, estaba con, o sea, yo tenía tripa y eso me notaba, de hecho, en el programa se notaba tripa, ¿no? Y bueno, también llevaba 4 años, hice 24 programas y yo sabía que, o sea, que lo iba a mirar con muchísima nostalgia cuando pasara el tiempo. Pero era como que sentía que yo ya le había dado el programa todo lo que le tenía que dar y que el programa me había dado todo lo que me tenía que dar. Y encima, claro, a punto de tener una niña, yo decía, yo quiero concentrar un poco con esto y luego tampoco me veía viajando, es que hubo años de 21 días que estuve 9 meses fuera de casa. No solamente es que fueran 21 días fuera, es que eran 21 días, una semana en casa o dos y luego otros 21 y lo que dices tú, sin ningún control sobre el calendario, que yo recuerdo de estarme en mi casa y que a la mañana me llamaran para decirme, Adela, a la tarde te tienes que coger un vuelo porque nos ha salido un personaje para este tema y empezamos mañana a grabar. Sí, 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 es muy heavy. Era un descontrol total, claro, era una entrega absoluta al programa. Sí, sí, sí. Y luego, pues eso, crees que en la cárcel, por ejemplo, no tenía acceso telefónico, cuando estuvimos en Melonitas tampoco, cuando estuvimos con Oro tampoco, entonces, claro, estar con hijos en casa y estarte fuera... No, no, eso es inviable. Qué va, yo creo que 21 días. Cuando tuvimos el de Oro, hicimos el de Oro, fue en Perú y estábamos volviendo ya para el aeropuerto, para volver para España y nos llamaron que nos había salido un tema en México para hacer Melonitas, que habían conseguido encontrar a una familia y en vez de coger el vuelo a España, cogemos el vuelo a México directamente. O sea, empalmamos uno tras otro. O sea, que fueron dos meses fuera de casa sin haberlo previsto. A mí me pasó eso con el lujo y la crisis. Eso fue muy fuerte. O sea, cascarte 21 días de lujo, volando en avionetas, en un jet privado con un váter de cuero, no sé qué, y empalmar con el siguiente que nos llevamos a Canarias a hacer una familia en paro total. O sea, fue y estar pues 42 días fuera de casa, pero además con ese contraste tan heavy, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y ahora cambia el chip, ¿sabes? Esta es otra realidad. Bueno, bueno, era, hostia, es que era tan intenso. Era muy intenso. Era muy intenso. Era muy intenso. Pero bueno, ¿lo echas de menos? No. A ver, no lo he hecho de menos. O sea, fue muy bonito. Fue muy... Bueno, aparte para mí fue espectacular porque imagínate, empieza 21 días. Yo había dejado TV3, estaba en el 324 haciendo noticias. Me meto en 21 días y es el boom, boom, de repente, exitazo de audiencia. Yo daba entrevistas hasta en América Latina que no veían el programa. Y me pedían entrevistas, no lo comprendía. Y decía, pero ¿qué está pasando? Tal. Entonces, claro, yo como me metí... Además era el primer programa que hacía a nivel nacional español, ¿no? Vale. Y como que no me di cuenta de que eso era tal boom hasta que después programas como Conexión Samantha Tal fueron bien, pero ya no eran el boom de audiencia de 21 días. Y ahí me di cuenta de que yo había entrado en una burbuja de golpe. Me había metido en el bingo allí. Bueno, en el bingo, o sea, en el dong, ¿no? En el glatiana, en el meollo, exacto. Y entonces, claro, fue todo espectacularmente intenso, bonito, dramático, madurar de golpe en muchas cosas. Todo fue alucinante, pero también agotador. Entonces, también me pasó esto, ¿no? Que el día que acabé fue, bueno, ya está, esta etapa se tiene que cerrar ahí. Y cuando la recuerdo, la recuerdo como que me sigue nutriendo. No la recuerdo con nostalgia o echándola de menos. No, yo creo que me sigue alimentando. Muchas vivencias que viví ahí, gente que conocí y con la que todavía mantengo relación y tal, me siguen enseñando cosas y me sigue conectando con ese cartería en que hablábamos antes, ¿sabes? Y ese también aceptar que tú no tienes el control sobre tu vida. No lo vas a tener siempre, ¿no? Entonces, por eso yo creo que no le echo de menos, porque sigo conectada ahí con esa vivencia. ¿Tú le has echado de menos alguna vez? Yo siento mucha nostalgia. Siempre supe que me pasaría eso, siempre. O sea, incluso en los momentos en los que más cansada estaba, que decía, no puedo más, lo dejo. Fui plenamente consciente de que llegaría un día en el que miraría atrás y lo recordaría con nostalgia. Porque es lo que dices, fue tan intenso. Luego la relación con el equipo también. Al final éramos amigos, trabajando juntos. Y sabías que estabas haciendo algo que no se hacía en otros programas. Que es verdad que otros programas de reportajes igual ofrecen una versión más de análisis sobre ciertos temas. Pero nosotros íbamos a las personas, a las experiencias en primera persona. ¿Cómo afectaba ese tema al ser humano? Más allá de los números o las cifras, ¿no? Y eso a mí me recompensaba mucho. Y luego la intensidad del día a día, de viajar de un lado para otro, de conocer a tanta gente distinta, de vivir experiencias que sabes que de otra forma no, a las que no puedes acceder. Como es, por ejemplo, el de 21 días, como hace 100 años, con los menonitas, ¿no? Claro. Con situaciones así. O incluso cosas como la crisis. O cuando los españoles se iban a Noruega, 21 días esto, buscan un trabajo fuera de España. Pues si no tienes una persona, un amigo que ha tenido esa experiencia, se te escapa mucho de la comprensión de lo que puedes llegar a entender sobre ese tema, ¿no? Y nosotras nos metíamos en esas familias y realmente llegábamos a entender, a empatizar con esa situación y todo eso era una lección bestial. Entonces, sí que lo siento, lo vivo como con nostalgia. También me sigue alimentando y nutriendo y también me mantengo en relación con algunas de las familias. Pero sí, tengo como nostalgia de lo bueno. Luego es verdad que yo tengo esa capacidad de olvidarme siempre de lo malo. Que había veces que yo decía, o sea, es que no puedo más. O sea, físicamente la sensación de que me habían apaleado de lo cansada que estaba. Sí, era brutal. Y psicológico, que lo psicológico también era muy implicante. Yo recuerdo veces por la mañana que yo dormía con la familia, ¿no? Igual pues quedábamos con el equipo para grabar una secuencia a las nueve o las diez de la mañana. Entonces llegábamos y yo llegaba derrotada. Y me decían, pero hija de la piel, ¿qué poca energía tienes? Y le digo, tu madrita, has sido muy instinta la mía. Que tú te has levantado a una habitación de hotel, has desayunado lo que te ha dado la gana, te has tomado un café, te has duchado, has dormido bien. Yo no he dormido, me he levantado, no hemos podido desayunar porque no hay para desayunar en la casa. No he podido duchar porque no hay agua caliente. O sea, claro, me bestia todo, ¿no? Entonces yo para las nueve de la mañana yo ya estaba agotada. Claro. Qué bueno eso que dices porque me recuerda, se me había olvidado, que había siempre dos cosas que yo echaba mucho de menos en los rodajes. Una era la ducha. Siempre hacía, había un momento que decía, hostia, me quiero duchar, ¿no? Quince días ahí en la mina sin ducharnos, ¿sabes? Y la segunda cosa que echaba de menos era ver mi mail. Había un momento que hacía, jo, quiero una conexión a internet. Te lo juro, tía. Había un día que hacía, oh, quiero una ducha y quiero ver mi mail. Sí, sí, sí. Porque tampoco, en ese momento todavía no estaba tan Twitter ni Instagram, ¿sabes? Las redes sociales no tenían tanto aoje como ahora. Y entonces lo que sí que estaba de menos era eso, ver mi mail, tía, a ver qué me había llegado. Es que, claro, te pasabas sin comunicación con la familia, con los amigos, pues los le tío un día. Ah, días, días, a mí me decían, ¿pero qué, hablas con tu chico todos los días? Y yo, pero ¿cómo le hablas? ¡Qué verdad! ¡Tiene tiempo! Si no, o sea, no tengo la mente yo en mi familia. O sea, estoy tan metida en esto que podía pasar una semana y no me daba cuenta de que llevaba una semana sin hablar con la gente. Ya, sí, sí. Y también para las familias, Tela, ¿eh? Lo que supuso para ellos. Tía, mi familia es que es así como yo, ¿sabes? Ellos pasan de todo. Sí, te lo juro. Yo es que lo digo siempre. Bueno, no, pero, o sea, mira, en 21 días en la calle, mi madre tenía los teléfonos del equipo para hablar con ellos en cualquier momento. El único día que llamó fue un día que vio por las noticias que en Madrid hacía mucho frío. Como me habría llamado a mí, ¿sabes? Entonces llamó al equipo para decir, ¿cómo está mi hija? Yo estaba durmiendo entre cartones, en la Plaza Mayor. Sí, me acuerdo. Y mi madre se lo llamó ese día y dijo, ¿hace mucho frío en Madrid? ¿Está mi hija bien? Bien, bien, pues ya está, tía. Y nada más. Y los demás, mi hermano nunca llamó, ni mi padre tampoco. Y todo. O sea, ellos, es que en mi casa se sigue la máxima esta de no news, good news. O sea, si no decimos nada, es que está todo bien. No hace falta decir nada. Y de vez en cuando hago, uy, hace tiempo que no hablo con mi madre o con mi padre, ¿no? Voy a llamar a ver qué. ¿Y la tuya? ¿Lo pasaron mal o qué? Yo creo que sí. O sea, no me lo decían por no cargarme más la mochila, ¿no? Yo creo que mi chico lo llevó mejor que mis padres. Sobre todo mi madre, yo creo que sí que lo sufría más. El primer programa, el vertedero, es que también fue muy bestia. Me quedó un escorpión. O sea, me fue eso. Empezar de cero a mil. A meterme allí en un sitio que había de todo, ¿no? O sea, el problema de inseguridad que había, drogadicción, prostitución, armas, vimos un tiroteo en la puerta de la casa. O sea, fue todo como muy intenso para empezar. Y luego, claro, yo ya te había visto a ti. Entonces, ya sabía lo duro que era. Entonces, o sea, te subes al tren, pero un poco con tus recelos y tus miedos. Y sí, yo creo que mi madre, sobre todo, al principio lo pasó mal. Luego ya se iban acostumbrando. Y también ayudaba el que no veía en el programa mientras estaba yo fuera, claro. Siempre lo veían ya todo lo pasado. Entonces, yo lo más duro de cada programa tampoco se lo contaba en el momento porque era preocuparles. Entonces, pues igual, la semana a casa. Y bueno, pues sí, estamos bien. Bueno, pues sí, es un poco duro. Les contaba un poco la situación de la familia, pero de puntillas. Claro, eso mi madre también lo vivía. Sí, cuando de repente veía los programas, después me llamaba y me decía, pero hija, ¿dónde te has metido? Pero yo ya estaba en casa en ese momento. Claro, claro. Y me decía, madre de Dios. Venga, vamos a seguir. Otra pregunta. ¿Volverías a hacer un 21 días? Es que no se puede. Ese es el problema. A mí me gustaría. Yo, por los niños. Tía, yo por los niños. No lo sé, me da como cosa. Ya ves, ahora ya son más mayorzotes. Y seguramente ellos pasarían olímpicamente tres semanas. Los dejo ahí con su padre y se olvidan de mí, ¿sabes? Pero me da como cosa. No lo sé. Es que estaría guay, ¿eh? Yo sí lo haría. Yo sí lo haría. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, mira. No sé si sería empezar y decir, Dios mío, ¿para qué? ¿Para qué he metido en esta? Porque ahora estoy muy tranquila y me entendía. Siempre era como mucho agobio todo. Pero no, no. Sí que lo volvería a hacer. O sea, me llama un poco como la aventura. Es un formato que cuando lo haces durante tanto tiempo, como lo hemos hecho tú o yo, lo vives como algo muy tuyo. O sea, es como si fuera una parte de tu vida. Es tu programa, ¿no? Ya. Y entonces, sí, sí. Si me volviera a madrecir, yo creo que sí volvería a hacerlo, sí. Estaría que quisiéramos con las dos juntas, hombre. Sí, claro, también es diferente. Si se hace uno y son 21 días, bueno. Pero claro, es que volver al ritmo de 21 días. Y tú te hiciste 24, que me quedaba flipada. No sabía que eran tantos. Yo solo hice 15, me parece. 15. El primer año hicimos 11. Estuve nueve meses fuera de casa. Qué fuerte, tía. 11 en un año eso es muy heavy. Luego ya bajó el ritmo porque ya las renovaciones eran más cortas. Se renovaban 6, 4. Se alargaba un poco. También es verdad que a medida que fueron pasando los temas, era más difícil encontrar temas para hacer 21 días. Entonces, no es más tiempo entre programa y programa. Claro. Pero, sí, sí. Paliza, paliza, paliza. Ya ves, ya ves. Pues por eso. Entonces, dices, hombre, puntualmente, hacer un 21 días así conmemorativo, pues vale, hace ilusión, ¿sabes? Pero ahora volverte a meter, es que es imposible, tía. O sea, ¿cómo nos vamos a ir de casa nueve meses al año? ¿Estamos chalaos o qué? Pero luego también, pero fíjate que en eso me da un poco de cosa porque somos las mujeres normalmente las que hacemos esta renuncia, ¿sabes? Total. Y ahí hago, hostia, los corresponsales de guerra también se van y dejan los hijos en casa y no pasa nada. Y en cambio a nosotras mujeres nos cuesta más y ahí hay una herencia, ¿sabes? Pero mire, yo de hecho, de eso, he aprendido a hacer un poco tripas corazón. O sea, es como que pienso que también es una lección que le estoy dando a mi hija el decirle, mira, tú puedes ser madre, pero puedes tener un desarrollo profesional que te resulte satisfactorio. Y evidentemente, pero Olivia ya tiene seis años y si hubiera pasado esto ya cuando tenía dos años, pues igual no me hubiera visto en el momento, ¿no? Porque es verdad que al principio la demanda es mucho mayor. Pero ahora que tiene seis, que ya la veo mucho más independiente, que el ritmo del colegio y todo, pues como que estructura mucho la semana y tal, que sí que me vería capaz de irme de tiempo. ¡Oh, qué guay! Lo planteamos. ¿Se lo vendemos a Marlacet? ¡Venga! A ver qué dice. Paolo, le dices, eh, venga, Paolo. Es verdad que ahora confinadas, menudo momento, ¿no? Puede ser, ¿eh? Hacer un 21 días aquí en casa. A ver, más preguntas. Venga, que tenemos aquí una... Una, a ver, eh... Muchas ya las hemos respondido, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo estás llamando? Tengo aquí preguntas de maternidad también. Ah, pues sí. Tengo que confesar que las preguntas las ha preparado Adela, que es mucho más dirigente que yo. Bueno, y las de los seguidores que van naciendo también, ¿eh? Muy bien. A ver, de maternidad, venga. Venga. El encierro. ¿Cómo lo estoy llamando con dos niños pequeños? Ostras, pues... Hace unos días dije que me sorprendía que los niños se estaban portando. O sea, yo pensaba que se iban a subir por las paredes. Y no. O sea, los tíos... Yo los veía hasta más tranquilos. Más... No sé, de repente fue como... Ostras, a ver si el hecho de que estamos todo el tiempo en contacto les ha calmado y están como más obedientes. Todo esto lo pensaba hasta ayer. Que tuve un pollo en mi casa. Tú me dices, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Pues yo qué sé, hija. Que son niños y que tienen cuatro años. Empezaron los berrinches y cuando no era por una cosa, era por la otra. Y dije, retiro lo dicho. Buah, es que esto puede cambiar de un día para otro. Es cierto, ¿eh? Es que son muchos días de encierro. Y sobre todo mi hija tiene mucho carácter. Mucho carácter. Sale a mí. Entonces, claro, muchas veces es un desafío constante. Y yo como adulta tengo que saber manejar la situación sin perder los estribos, ¿no? No quieres chillar, por supuesto no quieres pegar, demás. Pero al mismo tiempo tienes que ser firme y hacerle entender. Y ella me mira así, como diciendo, pase de ti. Y yo hago, que tienes cuatro putos años. No me puedes mirar así. No puede ser que San Mojo esté pudiendo conmigo con lo que yo he asustado. Pero, tía, yo, es que hay un momento, ¿qué hago? Pero, ¿qué hago? O sea, ¿ahora qué hago? Es que ahora le haría, ¡plas! ¿Vale? Y no lo quiero hacer. Entonces, ¿qué más me queda? O sea, ¿qué hago? Te juro. Y entonces, hay momentos, tía, que me giro y hago respiro hondo y pienso, no sé, voy a pensar algo. Y ya se me pasa la situación. Pero bueno, supongo que también son etapas y etapas. Yo qué sé. Sí, sí. ¿Qué tal, Olivia? Yo reconozco que bien, bien. Lo estamos llevando bien. No, es que bien, la verdad que... O sea, también Olivia es tranquilas. Es una niña que podrías calificarla como buena, aunque esos adjetivos de bueno o malo no me gustan nada, ¿no? Pero bueno, pues en el sentido de que es tranquilita, que más o menos, pues obedece un poco a las normas que pueda haber en casa, ¿no? Más o menos la respeta y tal. Y bien, disfrutando de estar con nosotros. O sea, que en ese sentido, bien, bien los dos. Bien, bien. A mí eso me ha hecho pensar, ¿eh? Sí que digo, ostras, que es fuerte porque... Claro, para ellos esto es un regalo. No puede ser un regalo. No puedes salir a la calle, ¿no? Pero tener a tus padres todo el día contigo, eso sí que es un regalo. Claro. Yo ahora, de hecho, estaría de normal. O sea, de no haber tenido esta situación, estaría de no salirnos fuera de casa. Y yo estuve dos semanas fuera, grabándonos en los programas, y volví un jueves y el viernes ese ya se decretó un poco el confinamiento. Entonces, ella sabía que yo me iba a tener que ir y de repente de la noche a la mañana dije, no, no, ya no me voy. Entonces, claro, estaba encantada de decir que bien mamá está en casa, ya no se va. Claro, claro. Y oye, después de cuatro años de tus niños, ¿cómo vas analizando tu maternidad? Después del libro que hiciste al principio con esas declaraciones que estaban en todos los periódicos, ¿qué te llamaban tanto la atención? Bueno, yo, a ver, es verdad que ahora con cuatro años es mucho más fácil que el primer año. Es que, bueno, yo creo que el primer año de cualquier maternidad, a no ser que te salga un bebé que duerma mucho por las noches y tú puedas descansar y demás, pero aún así lo que te demanda un recién nacido es tremendo. Y más a nosotras, que somos mujeres independientes, oye, profesionales, que estamos acostumbradas a movernos, salir, entrar, tener una vida propia muy construida, que a veces no la tienes construida tanto en casa como fuera de casa, ¿no? Entonces, para mí fue un shock. Para mí de repente fue, ostras, ahora mismo es que no me puedo mover ni media hora porque yo tenía dos. Entonces, salía un momento a comprar y a la media hora yo les tocaba una toma. Entonces, yo hacía la compra a contrarreloj y volvía a casa corriendo para dar el pecho y era de locos. Y luego mis hijos no han dormido hasta los tres años, ninguno de los dos. No, no, es que eso fue tremendo. Claro, si quieres le puedes aplicar el método estivil, pero luego yo era de las de, ay, pobrecitos, no se lo voy a aplicar y, ¿sabes? Y yo qué sé. Pues mira, así ha ido la cosa. Entonces, para mí fue durísimo, durísimo. Es verdad que ahora es diferente. Bueno, ahora están con los mocos y tampoco duermo por las noches. ¿Ves lo que hay? Pero por lo menos ahora razonamos. Ya está, ahora ya es otra cosa, ¿no? No es aquello de qué hago, qué hago para calmarle, no sé qué le pasa. Y ahora la otra y ahora era tremendo. Entonces, pero bueno, sí que digo, yo lo que decía con aquellas declaraciones al principio es que lo que enseguida me di cuenta al ser madre, al convertirme yo en madre, es que había un discurso en el que se destacaba mayoritariamente la parte positiva de la maternidad y se escondía la parte negativa que también la conlleva. Y ahí es donde yo dije, ostras, esto tenemos que contarlo. Hay que contarlo todo. Hay que contar que es lo mejor que te puede pasar en la vida. Es verdad, porque los quieres más que a tu propia vida. Y luego, también es verdad, que conlleva momentos en los que te ponen al límite de tus fuerzas físicas, de las psicológicas, etcétera. Y esto es el pack, es el conjunto, ya está, ¿no? Y aquellas declaraciones reflejaban realmente lo que tú sentías o sientes que se te generzaban un poco, que era como que ya de entrada querían ver lo torcido, lo que tú querías explicar. A ver, lo que pasa es que, claro, hay que sacar titulares y los titulares siempre son reduccionistas, ¿no? Entonces, obviamente, cuando yo te digo, ser madre es perder calidad de vida, tú te echas las manos a la cabeza, ¡oh, no quiere a sus hijos! No, señores, yo no estoy diciendo que no quiera a mis hijos, pero obviamente, tú, cuando eres madre, aumentas el nivel de estrés. Eso es así, por muy buena o muy bueno que sea tu hijo. Tú vas a tener muchísimo más estrés que antes. No solo de ocupaciones con el hijo, sino de educar a un niño es ponerle límites. Poner límites es enfrentarte. Entonces, por necesidad, cuando eres madre, empiezas a tener muchos más enfrentamientos en la convivencia que antes. Solo con eso, tu tranquilidad, tu calidad de vida en ese sentido, se va a modificar, ya está. Pero yo no digo que sea la maternidad peor que no ser madre. No lo digo. O sea, yo soy una niña muy niñera, una chica muy niñera, y yo volvería y tendría más. Lo que pasa es que tengo una edad que ya no tal, ¿no? Pero yo si hubiera podido, sí. Sí, ahora que ya sé lo que es y sabiendo cómo me tengo que organizar, sí, ahora te digo que desde el primer día habría pedido ayuda. Claro, yo tuve dos de golpe y fue tremendo el tsunami. Pero yo ahora sé que en un posparto una mujer y una pareja necesitan ayuda. Y en el primer año y, segundamente, en los dos o tres primeros años se necesita ayuda. Y ya está, no hay que tener miedo de pedirla. Y si es a los familiares, a los familiares. O si se puede pagar, pues se paga lo que sea. Pero la tribu, es que se necesita esa tribu de la que se ha hablado muchos años, ¿no? Entonces sí que es verdad que se sacaban titulares. O, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que dije, a ver si me acuerdo de las palabras textuales, era yo no soy más feliz ahora que antes, ¿no? No soy más feliz ahora que soy madre que antes. Mucha gente lo interpretaba como ahora soy más infeliz que antes. Y yo no decía eso. Yo decía, yo no soy más feliz. Yo decía, yo soy igual de feliz. ¿Y por qué lo decía? Porque uno de los axiomas de la maternidad es que cuando eres madre, entonces es cuando llegas al culmen, ¿no? Al sumo de la felicidad. Y yo digo, no. Es lo que es la vida. Claro. Y eso no es así. O sea, yo cuando no era madre, había sentido el amor por mis parejas. Pero lo había sentido, que es exactamente el amor que yo tengo por mis hijos. O sea, ese enamoramiento, ¿no? Esa fascinación y tal. Yo ya lo había sentido la entrega, la ilusión, todo esto que te trae la maternidad, lo puedes sentir sin ser madre también. Entonces, esta cosa de te lo vas a perder, yo digo, cuidado, cuidado. Porque a lo mejor no te pierdes nada si decides no tener hijos, ¿sabes? Tu vida va a ser tan plena y tan intensa emocionalmente como la de la madre, ¿no? Entonces, es verdad que mucha gente ya hacía, oh, mala madre, que le retiren la custodia, están diciendo, pobres hijos, cuando vean lo que está diciendo su madre de ellos y tal, y decían, están chalaos. Están chalaos. ¿Y volverías a tener hijos? Es que tengo 44 años, es para 45, Adela. Si no te has nacido atrás en el tiempo, volverías a tomar la decisión de ser madre. Sí. Sí. Sí, yo sí, porque yo soy muy niñera. Si es que yo estuve cuatro años buscándolos con tratamientos y con todo. Bueno, o sea que sí, sí, yo sin ninguna duda. ¿Y tú? ¿La maternidad fue diferente o qué? No, no, yo sí, yo sí. Yo, de hecho, querría tener más. Lo que pasa es que tengo aquí una guerra interna con la otra parte. Ya. Y, bueno, pues mucha gente me dice, va, eso no pasa nada, así por si. La chica quiere, al final se consigue. O una noche, le emborrachas y tal. Pero bueno. Es una responsabilidad muy grande. Claro. O sea, me duele, me duele esa... O sea, me duele el que no nos pongamos de acuerdo en algo tan importante como esto. Ya. Pero también es verdad que nuestra profesión nos lleva a estar mucho tiempo fuera de casa, que a él le toca cumplir, o sea, ¿no? Con su parte y a veces con todo, porque yo me puedo tirar tiempo fuera. O sea, ahora, de hecho, me iba a estar tres meses fuera de casa. Y tiene que encargarse él al 100% de todo. Claro. Y entonces, sí, o sea, él tiene que estar de acuerdo con lo que vamos a tener en casa. Entonces, si él no quiere tener otro y yo luego me voy a ir tres meses, pues no puedo decir, no, no, ya me encargo yo, porque no va, no, esa no es mi realidad. Claro, claro. Y me encantaría tener otro, no sé, yo sigo albergando ahí la esperanza, pero bueno, veremos. También es verdad que no sé si a ti tú lo has notado, pero para mí el tener a Olivia, sobre todo al principio, fue un cambio a nivel profesional bestial. Yo pasé de estar en 21 días a, bueno, pensar que iba a ser más fácil, ¿no?, el volver luego con un formato de ese estilo y tal, al repente que fue un cambio importante a programas, pues, mucho más estables, luego incluso con un parón así un poco que no sabes muy bien cuándo va a terminar y tal. Y soy consciente de que tener otro hijo a nivel profesional sería, pues, un ancla ahí que me costaría mucho, con la que me costaría mucho mover el barco. En algún momento vamos a tener que empezar a hacer la conciliación bien, ¿no? O sea, en algún momento algunos políticos se van a tener que sentar a organizar esto, ¿no? Porque esta improvisación constante en la que estamos no se puede aguantar ya más. Pero yo creo, Samantha, que hay trabajos en los que es más viable, pero en la tele, ¿cómo lo haces? En la tele, ¿cómo lo haces? Si tienes que estar para un programa dos meses fuera porque los plazos de producción son los que son y el presupuesto es el que es y el equipo es el que es, ¿cómo lo haces? Pues nos tendrían que pagar tanto que nos pudiéramos llevar a las niñas por ahí. Y hacer homeschooling, yo qué sé, o sea, habrá que, ¿cómo lo hacen por allí? Bueno, no sé, habrá que ver, sí, es verdad, en algunas profesiones era más difícil que en otras. Lo que es cierto es que la natalidad está por los suelos, es más complicado tener hijos y a eso que decías de la tribu es total. Yo veo cuando mis padres tienen una casa en La Rioja y a veces estamos todos allí, mis hermanos con los sobrinos y tal, y es que te das cuenta de que cuando hay un grupo de niños es que ni te enteras. Ni te enteras. Y una persona más o menos atiende a cinco o seis que están así circulando por la casa, entreteniéndose, pues venga bañeras, preparas una bañera y venga, metes a cinco niños ahí de golpe. Y es todo más sencillo, pero ahora es que realmente estamos solos, los padres en la casa estamos solos. Y a veces desaparecen los padres y los sustituyen los abuelos, pero es que también los abuelos están solos. Claro, ya no es esa tribu, ya no es ese espera que te subes a casa de la vecina porque luego vienen los suyos a cenar. Porque no, no, ya es que es cada uno en su casa con sus hijos y si tienes facilidades y tienes esa comodidad de tener a alguien un poco que te eche una mano, pues maravilloso. Pero si no, hay tanto que no puedes hacer, tanto que te cuesta moverte, ¿no? Llevo un tiempo que estuve pensando que tendríamos que montar como una comuna de madres, algo así. Te lo prometo. Hablaba con mis amigas y decía, tía, ¿pasamos de los hombres? Porque la una se quejaba del suyo por no sé qué, la otra del otro. Y dije, mira, nos enviamos a todos fuera, nos juntamos nosotras con los chiquillos y hacemos una comuna. Y es eso que tú dices, es que es verdad. O sea, cuando se juntan entre ellos, ya juegan entre ellos, tal, y te da tiempo de tomarte tu cafetito, tranquila. Es que sí, ¿no? Y luego de compartir, que yo creo que esto que dices de que a ti te pilló un poco por sorpresa, ¿no? Esa parte de la maternidad. Yo creo que también es porque, fíjate, yo hasta que fui madre, en mi entorno, en mi entorno más directo de hermanas, primas, amigas, cercanas, nadie había sido madre. Claro, como yo. Entonces, tú no tienes esa experiencia de ver a alguien lo que es dar pecho, por ejemplo, ¿no? O el posparto, lo que supone a nivel físico, lo que supone de todas esas cosas que te salen por ahí y que dices, pero, ¿qué coño es esto? Que a mí nadie me ha dicho que todo esto me va a pasar. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso cuando lo vives de cerca, porque tienes una hermana, porque tu vecina, porque tu prima, pues como que lo vas aprendiendo. Pero ahora, como estamos todos... Entonces, entonces no tienes hijos. Si lo tienes cerca, decides no tener hijos. Te va, haces, uh, yo no, no, no. Yo creo que a mi hermano un poco le ha pasado eso, ¿sabes? Me ha visto a mí con los dos y lo que fue eso, y dijo, uh, espérate. Espérate que con los dos no me vale, ¿no? Le asustamos, pobre. A ver, venga, más preguntas. A ver. Oye, sobre el COVID. ¿Qué? A ver, hay gente que dice que este virus ha venido un poco como una llamada de atención. ¿No? Por la situación que estamos viviendo en el planeta. Ya. De bestial y tal. ¿Tú estás de acuerdo un poco con esa teoría? Como que este virus ha venido como respuesta de una situación a la que estamos omitiendo el planeta. ¿Sabes el axioma este de si no frenas tú, la vida te frenará? Un poco nos ha pasado eso a nivel global, ¿no? O sea, yo no voy a decir que esto es un castigo bíblico, ni que la Tierra nos ha enviado un virus, ni no lo sé. Y si esto viene de dónde viene, no lo sé. Pero sí creo que esto nos va a venir, o sea, esto va a marcar un antes y un después, seguro. Sí, ¿en qué sentido? ¿Qué crees que va a cambiar para siempre? Pues, para empezar, las élites lo están sufriendo igual que los que no son élite. Esto lo cambia todo. Empatizar, para los que toman las decisiones, a partir de ahora va a ser mucho más fácil. A la hora de manejar presupuestos, de decidir qué presupuesto hay para investigación científica, para sanidad, para etcétera, aquí va a haber un antes y un después, seguro. Y luego, como mentalidad colectiva, lo que nosotros seamos capaces de apreciar a partir de ahora, de cómo nos relacionamos entre nosotros. En eso, tengo dudas. Creo que es una grandísima oportunidad para que cambiemos de mentalidad y realmente darte cuenta de que, si no puedes el planeta, no te estás cuidando tú. Esa es una... Pero también creo que el ser humano tiene una gran capacidad de olvido, muy rápido. Ya, total. Puede ser que este capitalismo en el que estamos inmersos nos haga mover la rueda otra vez y volvamos a correr como hámsters y se nos olvide, puede ser. Pero creo que a nivel de gobernantes puede haber cambios. Espero, no sé, igual soy muy optimista. ¿Tú qué crees? Pues, uf, yo no sé si el virus ha habido como respuesta a una situación. Hace poco leí un vídeo también sobre cómo la llegada de virus al planeta está relacionada con la aparición de ondas electromagnéticas, ¿no? Cuando surgió la radio, cuando surgió el 3G y ahora que va a surgir, bueno, que ya empieza el 5G y tal, no sé, ahí al final es un poco que ves y te lo crees o no te lo crees, ¿no? Pero, claro, tú como persona no puedes realmente saber si eso es cierto o no es cierto. Yo no tengo la capacidad de saber eso. Pero sí creo que este virus, una lección importante que nos va a enseñar es que tenemos menos el control sobre la situación a nivel global de lo que creíamos. Yo creo que nos ha pillado tanta sorpresa, o sea, pensábamos, las guerras son para otros países, los virus son para otros países, pero no, esto es para todos. Y es que ha sido tan rápido y tan bestia, o sea, es que está el mundo entero parado, es muy fuerte. Entonces, yo creo que a veces cuando se habla, ¿no?, de los problemas que hay en el medioambiente, de que nos estamos cargando el planeta, ¿no?, la justificación a nivel un poco de instituciones a veces suele ser el, bueno, igual de que ahora la galería sí que te dicen que se van a cambiar las cosas, pero luego ellos piensan, no, esto no es tan fácil de cambiar, no se pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana. Pero yo creo que esto nos está demostrando que cuando nos ponen contra las cuerdas, vaya si podemos cambiar las cosas de la noche a la mañana, ¿no?, que es una, o sea, se nos cae el castillo de naipes y nos quedamos sin castillo. Pero habrá que encontrar una nueva manera de armar un castillo diferente, ¿no?, entonces, bueno, yo quiero creer que este virus sí que viene a enseñarnos un poco esa lección, el que cuando realmente nos vemos contra las cuerdas somos capaces de hacer cosas muy radicales y cambios muy radicales. Y ahora un poco la clave va a estar en encontrar una nueva forma, ojalá, ¿no?, una nueva forma que solucione algunos de los problemas que podíamos traer antes, pero sobre todo que permita a la gente seguir trabajando y seguir saliendo adelante también. Es difícil, yo no soy economista, ni soy política, ni soy una experta en uno de estos temas, pero sí creo que hay que encontrar una fórmula en la que podamos seguir teniendo una vida saludable y ordenada y que la gente tenga para vivir sin que el bienestar dependa única y exclusivamente de un consumismo que cada vez tiene que ser mayor, porque ese consumismo está demostrado, que nos está llevando a un lugar en el que tarde o temprano nos vamos a tener también que, o sea, nos vamos a ver de nuevo contra las cuerdas. Esa es la reflexión que hago yo. Ojalá. Oye, por cierto, no te he preguntado, ¿estáis todos bien? Todos fenómenos, sí. Por aquí en casa, sí. ¿Vosotros? Bien, a mi familia sí nadie le ha pillado el virus de momento. O sea, que estamos todos bien. Sí, sí. Pero bueno, sí que podemos... Oye, creo que todos los virus no mola mucho al tema, ¿eh? Porque veo que están bajando los seguidores. Bueno, y que llevamos una hora, y que llevamos una hora también hablando, ¿eh? No, una hora ya, qué fuerte, ¿no? Sí, son las cinco. Qué fuerte, una hora así, como cotorras. Sí, sí, sí. Oye, pero me alegro un montón de verte. Pues igualmente, ¿eh? Yo también, ha estado muy bien. Y nada. Aquí está en la conexión de 21 días de confinamiento. Vamos a por otros 21. Me preguntaban antes que si vamos a hacer otra conexión cuando llevemos 42. Ah, pues venga, la hacemos. Second round, 21 días second round. 21 por 2 le hacemos. Eso es, eso es. Oye, me alegro un montón de hablar contigo. Igualmente, un placer verte de nuevo. Y mucha suerte en lo que queda del confinamiento con esos niños, a ver si los tienes ahí en orden. Eso, gracias. Y suerte con el programa nuevo, a ver cuándo lo estrenas y lo podemos ver todos. Gracias, lo mismo digo Adela, un besote. Y a ver si salimos pronto y nos vemos en persona. Vale, un abrazo fuerte. Gracias, Chao. Oye, y un beso a todo el mundo. Un saludo a todo el mundo que ha estado aquí siguiéndonos. Y es un placer teneros aquí, ¿eh? Sí, yo he estado viendo un poco todos los mensajes que van mandando. La verdad que todos muy agradecidos de que estemos aquí las dos cotorreando un poco. Y, bueno, hemos ido respondiendo un poco las preguntas también que habéis ido formulando. Pero, oye, recordad que si queréis hacer alguna más, pues nos lo hacéis por privado y respondemos. Eso es. Y con lo colgamos esto en el stories, ¿no? Eso es. Colgamos el directo en el stories para que todo el mundo lo pueda ver. Muy bien. Adiós. Un abrazo, Samantha. Y otro. Chao. Chao.